esa aceleración. Cuando ya dijeron que era una crisis, creyeron que era una crisis de demanda. Y no es una crisis de demanda, es una crisis de estructura, estructural, y eso solo se arregla con reformas estructurales. ¿Como cuáles? Además de la reforma del sistema de pensión. Primero hay que ver la estabilidad de la economía. El índice de precios, hay que arreglarlo. Y eso que ahora, pero hemos tenido unos ocho, desde que hemos ingresado en la Unión Monetaria, que hemos, en nuestro índice de precios, era un punto superior cada año a la media de la Unión. Esto nos ha llevado a una acumulación de déficit de unos siete puntos de PIB, que ha influenciado nuestra competitividad y, por tanto, con menos exportación. Segundo, el déficit público. Esto está detrayendo, porque los fondos que tenemos, tanto internos como que tenemos que salir al exterior, pues se detrae de la inversión privada. Y entonces, ¿qué está originando? Pues una caída de nuestra inversión y, por tanto, del PIB. Y luego, otra reforma estructural que es necesaria, eso, la estabilidad de la economía. El sector exterior, teníamos un déficit del 10% del PIB cada año acumulativo. Ahora ha caído al 5%, dice, pues ya estamos en el buen camino. Pero ha caído al 5%, a la mitad, porque no tenemos crecimiento y, por tanto, las importaciones han caído. No porque hayamos resuelto nuestros problemas. No porque hemos resuelto el problema del déficit exterior. ¿Qué puede eso? La cuestión de los déficits estructurales. Tenemos que cambiar el modelo productivo. No podemos seguir con un modelo de poco valor añadido, como era el de la construcción, cuyo valor añadido para nuestro nivel salarial no es suficiente y le origina una inflación. ¿Y eso cómo se cambia? Porque no se cambia con una ley el modelo productivo. No, los modelos productivos se cambian con los empresarios, incentivando a los sectores en los cuales nosotros tenemos un sistema productivo de poco valor añadido. que no da suficiente para pagar los altos salarios que tiene España. Y la prueba está que nuestras exportaciones son bajas, muy bajas y tenemos un déficit. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los factores que dan lugar a una mayor competitividad, que aumentan la competitividad de una economía? La educación, la investigación, el desarrollo, la competencia en los sectores, que no se establezcan normas por aquí, por las autonomías, que lo que están haciendo, que estamos en un mercado único europeo, un mercado único en España, y sin embargo, tenemos 17 autonomías que se dedican, como tienen competencia en la organización del mercado de comercio minorista y demás, pues han dedicado a poner normas que lo que hacen es incidir negativamente en la competencia. Todas esas normas hay que derogar. Pues sí que tenemos trabajo por delante. Usted ha presentado este libro, este lunes, Fuentes Quintana, Enrique Fuentes Quintana, lecciones de economía española, lecciones que hoy todavía son válidas. Exactamente, el libro... Y es de los años 70, de la década de los 70. Y ese libro recoge la experiencia del profesor Fuentes Quintana, cuando él estuvo de vicepresidente económico y consiguió sacar a España del hoyo en que estaba, y conoce ahí, para la crisis que hubo en el año 84, 85, las medidas que había que tomar. Están explicadas por el profesor Fuentes. La crisis actual es más profunda que aquella, pero las medidas que hay detalladas son aplicables exactamente a la situación actual. Control del gasto público. Eso es fundamental. Tenemos uno de los déficits mayores en toda la Unión Europea, excepto Grecia, los demás tienen déficit menores. Un déficit del 11,4% y nos han abierto la comisión, nos ha abierto un expediente por déficit excesivo. Y nos obliga a que en el año 2013 tengamos que tener el déficit por bajo del 3%. Usted conoció a Enrique Fuentes Quintana. Fue mi maestro. Echa en falta políticos ahora, como el señor Fuentes Quintana, un maestro de muchos maestros. De muchos maestros, así es. Eso es lo que nos falta también. También, mucho. No hay ideas claras de lo que hay que hacer. El gobierno ha estado creyendo que era una crisis de demanda y repartiendo dinero para que la demanda aumentara, y no era una crisis de demanda. Era una crisis de reforma estructural porque el sector que teníamos de la construcción era un sector de escaso valor añadido y se ha hundido. Pero ha influenciado todos los sectores. Y hoy día, nuestro PIB, el año pasado, hace dos años, fue negativo el crecimiento y este año también ha sido negativo. Profesor Baria, ha sido un placer tenerle aquí esta noche. Muchas gracias. Le dejamos ya que se vaya a descansar, que ha sido un día largo. Pues muchísimas gracias. Yo encantado de que ustedes me llamaran para tener esta conversación sobre los problemas de la economía española y las soluciones. Gracias. A ver si lo escuchan. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Continuamos hablando de esos políticos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video